En Génova, en el año 1347, se firma el primer contrato de seguro que se conoce y aseguraba contra posibles accidentes, naufragios o asaltos piratas a un navío, el Santa Bárbara, que iba de Génova a Mallorca. En esta primera póliza ya aparece el concepto del riesgo y su valor económico. Suscribir una póliza de seguros se convirtió en una práctica habitual entre los navegantes y comerciantes mediterráneos. Y el propio Cristóbal Colón llevaba asegurados por los reyes católicos las carabelas con las que descubrió América.